Un grupo de padres de familia decidieron tomar acciones y este miércoles cerraron los portones del Colegio Liceo Pacífico Sur en Ciudad Cortés. Ellos dicen no querer a una profesora que en apariencia agrede y maltrata psicológicamente a los estudiantes. A raíz de dichos actos de parte de la educadora de este centro educativo, los padres madrugaron este miércoles para colocar carteles expresando su molestia. Ellos piden que reubiquen a la profesora de Estudios Sociales y Cívica. Según informan los padres de familia, la maestra es de apellido Álvarez y tiene intimidados a los estudiantes. Es por eso que afirman que no se van a mover de este sector hasta obtener una respuesta de parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. Aquí hacemos un llamado a quien le toque que venir realmente porque estamos manifestando y tenemos la fe en no abrir los portones hasta que lleguemos a un acuerdo. El centro educativo permaneció cerrado durante todo este miércoles, ya que en apariencia los propios padres de familia llegaron a eso de las 4 de la mañana para colocar los candados y cadenas en los portones del liceo. Además, colocaron rótulos alusivos a la exigencia que tienen con respecto a la salida de esta profesora. También dicen que han intentado conversar con la maestra, pero ella se rehúsa a dialogar con ellos. Por el contrario, afirma que nadie la sacará del colegio. Dentro del alumnado también hay preocupación, pues afirman que los gritos y ofensas son constantes durante las lecciones tanto de Estudios Sociales como de Educación Cívica. Sí señor, yo soy alumno de este colegio y me he visto perjudicado años atrás con ella y escucho a otros compañeros también que se ven perjudicados y por temor a represalias de ella contra ellos, no toman cartas en el asunto, pero yo siento que esto tiene años ya de estar pasando y esto no puede seguir así. Otro detalle que apuntan los estudiantes es que la maestra los trata mal cada vez que ellos tienen alguna duda con respecto a un tema, por lo que el rendimiento ha bajado considerablemente, incluso en los alumnos que mantienen mejor rendimiento general en el liceo. Bueno, el año pasado gracias a ella yo me quedé, se han quedado muchos estudiantes, incluso uno de los estudiantes que tiene las mejores calificaciones en matemáticas, en ciencias y español, se tuvo que ir a convocatoria con ella porque ella sinceramente cuando explica y ella le dice a uno que uno sí es especial por no entender y los demás entendieron, entonces yo pienso que lo mejor sería que la sacaran y que metieran a una profesora como el año pasado que era un niño. Los padres de familia afirman que la manifestación se mantendrá los días que sean necesarios hasta que se reubique a esta docente a otra institución. En este liceo hay más de 650 estudiantes y 60 profesores.